¿Cuál es el problema de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Me parece muy bien, o sea, remitirme a eso me parece bárbaro. En realidad el tema está regulado de alguna manera. Yo hace 37 años estudié en una escuela complementaria donde me recibí a través de la nación de peluquero. Ahora, antes que hablar sobre todo esto de la matriculación, me parece estupenda, aun cuando hay detalles que se tienen que tomar en cuenta, antes de un hecho tan importante para lo que hacemos profesionalmente, este trabajo que hacemos, es poderme dirigir al señor Olmedo, diputado, con respecto a discriminación. Y yo también tengo mente cerrada y la cola cerrada. Por eso a mí no me era, para decirlo, de esta manera, siendo un diputado que nos regisla, de la cual ya he estado en contacto con el programa provincial de HIV, donde se le va a hacer una denuncia al señor, por estos dichos tan desafortunados para con la gente que tiene HIV, para con los peluqueros que no todos son gays o homosexuales, señor diputado, Olmedo, lo cual me pone de muy mal humor, y espero que Puccini, que es un colega, que lo admiro, pueda disociarse de él. Porque lo que él propone, de alguna manera, señor Puccini, es bastante interesante, pero no al lado de ese señor, no al lado de ese señor. Y esto aquí lo digo y aquí lo afirmo. Mira, a la profesión no le diría nada, sino al revés. Le daría mucho más categoría. De eso ya debería haber sido implementado mucho antes. Porque lo que mucha gente no sabe, o lo que no se han detenido a pensar, es qué hacemos antes de matricularse. Primero la matrícula, eso que dicen regular cada cinco años, no. No, no coincido con eso, porque yo soy matriculado nacionalmente hace 37 años, y no tengo por qué regularla cada cinco años. No tiene ningún sentido, no hay un profesional que cada cinco años tenga que rematricular, rematriculizarse. Hay muchos puntos a tocar, muchos puntos. ¿Cómo evaluamos que un profesional es bueno o malo? Por una matrícula. Ahora, veamos, muchos puntos, muchos puntos, antes de poder matricular a un peluquero. Absolutamente de acuerdo, que encanto eso. Y vuelvo a decir lo mismo, a mí me va a caer mi inspección para ver si regulo o si cumplo con todas esas cosas. Ahora, ¿quién va a ir puerta por puerta en peluquerías clandestinas a ver si eso sucede? O sea, la ley que sea igualitaria. Ojalá así sea. Es todo lo que deseo. Y no como algo envidioso. Porque indudablemente, indudablemente, tengo personas que tienen mucho más dinero haciendo eso. Yo tengo lo justo y necesario para vivir desde el trabajo. Y tengo mis impuestos al día. Y que son a los que tenemos los impuestos al día a quienes nos van a caer. A quienes nos van a caer a revisar. Abierto, mi contador, mi abogado, mi escritorio está abierto para cualquiera de ustedes. Ahora, antes me van a tener que mostrar la lista de la gente que van. Y si no, pídanos referencias a los que trabajamos y pagamos para decirles alrededor nuestro cuántas peluquerías hay clandestinas o cuántos maneteros o manteros hay en la calle. Ojalá esto sirva para justamente eso, para regular y para que les cobren impuestos a los que trabajan clandestinamente. Bueno, para cerrar con todo esto y un poco más tranquilo, estoy a favor totalmente de legislar la peluquería una profesión que me lleva a volar y a soñar y que la sé hacer desde hace mucho tiempo natural y estudiada. Estoy totalmente de acuerdo. Me hace muy feliz saber que alguien se va a ocupar me sumo a todo lo que pueda hacer para que esta profesión sea digna y valedera y con leyes internas dentro de nuestra profesión.